En momentos de desesperación y pánico, por sobre todas las cosas, fue lo que vieron estos nenes de tan solo 12, 13 años, que cometieron una travesura, travesura inocente que muchos de nosotros hemos hecho. Ellos, como ustedes ven en las imágenes, le tocan el timbre a este señor, un señor de 70 años que vive aquí en Valentín Alcina, a muy poquitos metros de esta plaza, de la Plaza Constitución de aquí de Valentín Alcina. Bueno, los nenes estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos, de Ramiro, que es el que se lleva la peor parte. En uno de estos momentos, él estaba acá sentado, en este lugar, compartiendo un lindo momento con los chicos, con sus amigos. Cuando viene este hombre, y ahí es cuando lo agarra, lo zamarrea, al grito de, vos no me vas a joder más, no me vas a joder más, lo tira acá, en este lugar, en esta plaza, una suerte de pasaje en esta plaza, tierra, lo zamarrea, le grita, y por poco, pero por muy poquito, no le clava el cuchillo en su cuerpo. Este nene que queda completamente con pánico, con miedo. Los vecinos salen y de alguna manera son quienes lo, de alguna manera intentan que no siga con este hecho. Bueno, él sale, se va, y luego la madre llega a este lugar, lo trasladan al nene, y ella le pide explicaciones a este vecino que le atiende el teléfono, y él le dice, yo simplemente lo agarré y le di un correctivo. No le hice absolutamente nada, y negó tener el cuchillo. Ah, negó tener el cuchillo que se vio en el video. Claro, claro. Hola, muy buenos días. Exacto, se ve perfectamente ese cuchillo, y acá ya estamos con la madre, y vamos a ir directo para allá, para la casa de este hombre. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo fue este caso? Contanos. ¿Cómo te enterás vos? Bueno, me entero porque me llama una mamá por teléfono que pasaba por acá y vio, bueno, el tumulto de gente, estaba su nene también, entre el grupo de amigos. Me llama y me cuenta, me dice que Ramiro está bien, me dice, quédate tranquila, Ramiro está bien. Lo atacó un señor, tenía un cuchillo, bueno, ahí con Nati y mi cuñada nos vinimos para acá, y cuando llego, no había visto todavía yo el video, no sabía bien lo que había sucedido. Bueno, lo veo a mi hijo llorando, mucha gente que llamaba al 911, la gente de la cafetería, y mi hijo me dice, mami, me agarró un señor del cuello y de los pelos y sacó un cuchillo. Los pelos, de los pelos. Claro, lo agarró, de los pelos también. De los pelos. Buenos días. ¿Lo conocen al vecino? Buen día. ¿Lo conocen al vecino? ¿Lo habían visto en otras oportunidades? No. Según tu criterio, ¿tiene algún tipo de problema mental? No lo conozco, nunca lo vi, no lo tengo ni visto en el barrio. Y no dicen nada en el barrio, ¿no? No, en el barrio no dicen nada. Sí, obviamente, algunos vecinos nos pasaron información de donde vivía, el piso del edificio, el nombre. Está con nosotros. Me pasaron el teléfono, yo logré hablar con él. Ah, ¿hablaste con él? ¿Y qué te dijo? Paren, paren. ¿Qué es lo que te dice él cuando vos hablas? Cuando le pedís explicaciones. Cuando le pido explicaciones, me presento, le digo quién soy. Me dice, ah, sí, no, no, señora, pero yo solamente lo agarré del pelo y lo solté. Y le digo, no, señor, usted lo agarró del pelo, lo tomó del cuello, lo tiró en la tierra y cuando lo tuvo reducido en la tierra, sacó un cuchillo. No, no, usted está loca. Yo nunca saqué un cuchillo, no amenacé con un cuchillo a nadie. Y usted no me pregunta por qué lo hice. Yo lo hice porque me tocaron el timbre. Le digo, mire, lo que usted me está diciendo no justifica. Es desmedida el accionar porque le tocan el timbre. Salir con un cuchillo porque usted sale con el cuchillo. Le digo, usted tiene hecho una denuncia, hay videos donde se lo ve con el cuchillo, se lo ve amenazar a mi hijo con el cuchillo, le tira un cuchillazo a una de sus amigas y usted se va caminando y se pone el cuchillo en la espalda. Pero además, si lo hubiese pegado con el cuchillo, yo hubiese logrado dar el puntazo en alguna de las zonas del cuerpo, te produce, te desangrás inmediatamente, si hay una vena, y esto podría estar hablando de una tragedia. Yo estoy contando otra historia ya. Eso es lo que Ramiro pregunta todas las noches. ¿Qué hubiera pasado si el señor este lo hubiera lastimado? Claro, se quedó traumado. En ese shock está el nene todas las noches. Además no se puede. Ayer me preguntó, mami, si yo no le pateaba la mano y me zafaba, ¿me clavaba el cuchillo este señor? Y otra cosa que me dijo es que no se olvida el olor a su aliento. Me dice, mami, no me puedo sacar el olor a su aliento de la cabeza. No se lo olvida.